Es tanta la información y ya se está haciendo tarde. La maestra de Esther, pero también, por favor, chequen que sea cierto, porque a lo mejor no es cierto, me contestó, porque hace como unos días hablamos de este tema, de la corrupción en el Issste. Felipe Calderón, exactamente. Sí, a ver si está. Y ella se deslinda de Yunes, porque yo dije que la maestra, como dicen los abogados, la viagra comunitaria, que diga si es cierto como lo es. Ella ayudó en el fraude electoral, en 2006, para imponer a Felipe Calderón. Es de dominio público. Bueno, hay muchísimas pruebas. Ella misma, pues, lo ha dicho. Además, no es con ánimo de faltarle al respecto. que a ella, este, ha padecido bastante, ¿no? Pero sí es importante aclarar. Entonces, cuando imponen a Calderón, en pago, le dan a la maestra, le dan a la maestra, a Calderón, le entregan en pago el Issste. Y ella llevaba muy buena relación con Yunes, y su yerno, la maestra, va de subsecretario de Educación Básica, a la CEP. O sea, este, los compensan. Porque ella ayudó en el fraude electoral. Luego, se peleó Yunes con la maestra o la maestra con Yunes. Se pelearon. Y a partir de ahí, sí, es lo que ella sostiene. Pero la entrada de Yunes tuvo que ver con un pago por el servicio que prestó la maestra en el fraude del 2006. Ella, por ejemplo, le habló a los gobernadores del norte. Está grabada su llamada con el que era gobernador de Tamaulipas, que, por cierto, está en la cárcel, diciéndole ella ya el día de la elección, en el domingo, al mediodía, de esa hora de actuar a favor de Calderón. Véndanle el favor a Calderón. Lo que no sabía la maestra, entonces, es de que Fox había enviado a Tamaulipas con el mismo propósito, a Cerizola, secretario de Comunicación. Y hay otra llamada de Cerizola al gobernador de Tamaulipas al día siguiente, diciéndole muchas gracias. Te sobregiraste. Y ja, 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 ja. O sea, fraude por todos lados. Bueno, eso es para los jóvenes. Y ahora, Ah, no sé si está el texto. Ella dice que... Ah, lo bajó. Ah, bueno, pues es que lo que ella dice es de que, este, pues no es cierto que ella, este, apoyara a Yunes, este, que ella denunció a Yunes, denunció a Yunes con Calderón, este, por corrupción, y que, este, Calderón le dijo que no se metiera. Este... Y entonces que ella le contestó de que iban a tomar todas las oficinas del Issste, los maestros. Y, este, creo que Calderón le dijo, pues, este, te voy a mandar al ejército. ¿Ya está? La carta. ¿Cuál carta? La de la universidad. Respondió con una carta. Respondió con una carta, nada más que bajó un poquito, pero ya nos dejamos... Ah, pero es eso, básicamente. Entonces, te voy a mandar al ejército. Es lo que dice la maestra ayer, entierro. Este, pero que no tiene nada que ver con, con Yunes. Pues es, este, ya aclarado, este, todo esto es muy importante. Y ojalá y ella, este, contribuya, ¿no?, este, informando cómo fue realmente su participación en el fraude del 2006. O sea, porque sí se sabe, pero sería muy bueno para que no se repitan esas cosas. Sí. Y que podamos establecer en México una auténtica democracia. que no se repitan, no se repitan, no se repitan. Gracias por ver el video.